hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal y hoy les traigo un nuevo vídeo bastante polémico y es de una casa famosísima que es Paco Rabanne que hace unas fragancias bastante buenas muy peculiares muy populares y a muchas personas les encanta este va a ser el top 9 de las mejores fragancias de Paco Rabanne y quiero empezar por la número 9 que va a ser un clásico prácticamente de 1973 más de 30 años y va a ser Paco Rabanne Pure Home esta fragancia es foyer para hombres a través de esta fragancia vino lo que en verdad hizo popular a Paco Rabanne esta fragancia tiene una longevidad de 7 a 12 horas con una estela súper pesada de más de 2 metros de distancia y fue hecha por jean martel una gran fragancia amigos pero lastimosamente la han reformulado y cuesta mucho adquirirla por lo tanto cuesta ya tenerla y como número 8 vamos a tener a la ultra red men de Paco Rabanne famosa por el color rojo indiscutiblemente es una fragancia cítrica gourmand para hombre muy buena y tiene una similitud con amen ultracest así que para las personas que no han probado ultra red que es un poco difícil de adquirir se pueden ir a probar amen que va a ser muy similar en un 90% como número 7 vamos a tener a ex es que es el clásico de la serie XS y después vinieron las demás versiones y esta es una mezcla entre almizcle amaderado y floral como número 6 vamos a tener al inigualable fondo azul azul o violeta más bien violeta ultraviolet muchas personas me preguntan por esta fragancia me gusta me encanta pero cuesta adquirirla no sé por qué motivo cuesta adquirirla es y escasa esa maderada oriental con una longevidad de 7 a 10 horas y una estela moderada pero es una fragancia que va a transmitir un ámbar y una menta notable como número 5 una reciente del año 2016 y es invictus intense para los que les gusta la fragancia de invictus esta es una buena opción porque huele más fuerte más rico más acuático y su frasco viene caracterizado por ser un poco más azul como lo más oscuro intense como número 5 muchos me preguntan por esta fragancia y es one million prime esta fragancia se caracteriza por un lingote de oro pero el prime enfrente como pueden ver trae como café enfrente fue lanzada en el 2016 oriental amaderada como número 3 la clásica invictus que es un cítrico entre cítrico amaderado o acuático una gran fragancia súper vendida por esta casa de paco raban longevidad moderada 3 a 5 horas y la estela suave se queda a veces pegada en la piel pero depende cuando lo utilices si lo utilizas para un día de calor esta fragancia proyecta muy bien como número 2 ahora sí recuerden que les hablé de XS en la número 7 ahora viene una nueva reformulación una nueva imagen que es Black SX como número 2 que esta fragancia el acorde principal dulce y cálido especial y es una fragancia amaderada para hombres que se lanzó en el año 2005 tiene su nota preliminar que para mí la que más siento va a ser la nota de fondo que es el patchouli como número 1 yo creo que ustedes ya se lo imaginan y es One Million de Paco Raban súper vendida en el mundo, súper popular todo el mundo ha probado esta fragancia es muy buena, proyecta muy bien, tiene longevidad muy buena y su estela es muy buena longevidad duradera 7 a 12 horas y la estela pesada y radia a 2 metros una gran fragancia y muchos la pueden comparar con Halloween Man The Golden Secret y Cuba Royale que la verdad sí son muy buenos clones de esta fragancia que es muy muy buena y amigos este ha sido el video por hoy espero que les haya gustado comenten cualquier consulta estoy para servirles muchísimas gracias y hasta luego